¡Holi! ¿Qué tal? En el caso solamente quería decir hola, pero sí que puedo utilizar la cámara, solo que, claro, la tengo que cargar, la cargué, hice unos vídeos y después los eliminé porque eran muy largos y entonces iba a tardar mucho, así que, además ya es tarde, ¿vale? Ya es muy tarde, entonces no los puedo subir, porque va a tardar mucho, ¿sabes? Hoy, y mañana, o sea, el lunes, sí que voy a, no creo que suba el lunes, pero el martes sí, porque es que mañana tengo un examen, no, el martes tengo un examen de ecología y hoy esta tarde estudiar, mañana quiero estudiar incluso más porque quiero que me salga muy bien, entonces, pues sí, solo que es que pasaros al ordenador ya tarda como media hora y después subirse, no sé por qué del ordenador se tarda un montón en subir. Solamente quería decir que estoy viva, que hay buenas noticias, que ya sí funciona el cable, el cable, es que mi, el cable, me compré uno, o sea, me lo compré una década, lo perdí, me compró otro, dejó de funcionar y cuando he vuelto a las vacaciones digo, a ver, lo voy a probar y empezó a funcionar otra vez. Así que bueno, solamente quería mandaros un saludo, que ya somos 15,000 iba a decir, 5020, que estoy muy contenta y que un beso para todos, que sigo viva, ¿vale? Y que ya por eso tendréis vídeos de calidad, no como esta mierducia de mierda. Que os quiero mucho y nos vemos en el próximo, adiós. Que os quiero mucho y nos vemos en el próximo, adiós.